y si la verdad que si hombre si la verdad que si sinceramente te van a robar el celular hola aquí me llevo un whatsapp hola bien necesito un favorcito nada, cero favores si, te decía, te van a robar el celular compañero que pasa? que pasa señores? yo también estoy esperando lo que van a hacer el micro tranqui 307 eh? a todo dale, vos también, que querés? que querés? eh? ah, querés pelear vos? querés pelear? estaba esperando el 307 pero bueno uy, oso oh dale, hombre, vamos, hombre toma, gato toma, uy ah, soy chaqui-chambo también toma dale, dale, dale te vas a ir en vez de en micro, en bus te vas a ir en ambulancia te vas a ir, gato dale, gato dale, gato, dale yo tengo mi opresor a la caja tortuguitas tortugones ahí estamos acá en una periodita de dos tontitos le ganamos peleando a dos tantitos ni vamos a tomar el bus uy, el nautito con la papa el nautito a ver salí, salí, salí que quiero verlo fister pfister que decía fister para que me lo quiero comprar gente me lo quiero comprar urgente comet deportivo comet deportivo anotenlo gente comet deportivo uy, antes de que nos venga la poli ya viene la poli y vamos a entrar perfecto perfecto lo que vamos a hacer tortuguitas tortugones va esta misión esta golpe al casino perdón gente perdón no me no me presenté en este en este capítulo y hola tortuguitas que ha hecho un gran capítulo al canal una gran parte sinceramente una gran vamos a hacer una gran misión de infiltración digamos de infiltración y vamos a agarrar ropa fulmigadora para entrar al casino etcétera y todo eso todavía falta para el golpe pero bueno pero bueno no pasa nada acá yo no podía salir yo estaba intentando jugar a esto vamos a jugar un poquito ya que le rompimos a su padre ahí a dos afuera vamos a jugar un poquito acá a ver vamos a ver estaba jugando un ratito perfecto presentación me gustaría elegir el color verde en el canal de las tortuguitas tortugones en este juego ya sé cómo se sale antes no sabía cómo pero no no quiero el violeta no quiero pulsa si está listo para jugar para ganar una banda de la ya para hacer oca bueno somos el violeta no sé por qué nosotros queríamos ser el verde sinceramente pero bueno el juego le dije lo que quiere estábamos practicando acá estábamos practicando nomás otro guadita gruesa vamos a romar más vamos vamos ah no bajó el verde de las tortuguitas no bajó el de las tortuguitas vamos como es que acá tenemos que como lo explico bueno está dando con de todo el hijo de su mamá no ganaron gente bueno muy lindo el juego salimos ganamos gente ah no sabía porque somos el verde mientras ahí en los juegos se siguen dando con de todo nosotros vamos a ir para nuestra oficina así abrimos de esta mierda más que nada así nos vamos para abajo a ver señorita monedita 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 se va a ser millonaria la vieja esa así que nada bajamos nomás bajamos bajamos y vamos a hacer lo que van a ser las misiones vamos a hacer la misión mi gente y bueno yo tengo tenemos un tatuaje del escorpión porque somos escorpianos mi gente aguante la sprung pero igual vamos a tomar un poquito vamos a tomar una coca cola vamos a tomar una coca cola tenemos ahí la armería perfecto ahí a la gente trabajando mientras damos una rica coca y la tiramos por ahí y no pasa nada ok perfecto estos autos así fueron de la misión anterior de la parte anterior y este auto no sé para qué está yo que yo recuerde yo no me compré este auto sé que corro no va a sacar este auto encima no puedo ni entrar a ver ustedes me estacionaron un auto ahí que no es mío a ver si me lo sacan a ver a ver compadre me lo tenéis sacado te rompo la cabeza ahí está perfecto me pensé que la entendió ah mirá me había comprado atrás de cámara me había comprado este esta camioneta es para la playa es de así podemos el tema de la seguridad de la playa imagina si hay más un poquito más de seguridad mentira chocamato danza de no perfecto vamos a entrar perfecto son dos misiones por si decirlo igual si queremos hacemos esta esta después lo voy a pensar lo voy a pensar a ver el golpe equipo de Bustard vamos a ver vamos a ver información detalle de la misión roba una furgoneta y traje de Bustard para acceder a la zona trasera del casino sin alertar a los guardias de seguridad impacto en el golpe podrás disfrazarte como empleado de Bustard para acceder a la parte de atrás del casino sin que te detecten requisito obligatorio recomendado más un jugador que vamos a jugar con nuestra amiga Josefina con nuestro amigo W.I.L.O. con Joshua vamos a aceptar la misión que tenemos que robar estos trajes para más adelante entrar al casino más que nada vamos a ver el equipo te gusta misión preliminar del golpe tortuguitas verdugones quiere ver a este o sea hermano estoy en una misión estoy en una misión como en la vamos a la vamos a empezar como en la anterior como en la anterior capítulo hermano dios mío ¿eh? se ve que la quiere empezar como en la misión que tonto que son que tonto que son hay algunos jugadores que son tontos no saben con quién se meten toma perro comela este es lo que son encima tienen cualquier cantidad de arma porque si la regalan los hackers y no saben jugar no saben jugar con un tiro con un tiro papá o sea con un tiro los matas y encima me gané 5.000 por matar a un bobo así sinceramente quiere más guerra quiere guerra viste cuando quiere guerra el bobo más que nada quiere guerra el bobo porque me quiere frontear y no sabe ni disparar encima encima no sabe ni disparar encima se murió solo se murió solo gente como que vamos de bobos nos vamos de los bobos o sea vamos vamos a evitar a los bobos a los noobs con armas grandes sinceramente así que nada vamos a la misión ve hasta ascension drive no sé hasta dónde queda pero hacemos un cortecito gente y volvemos tortuguitas tortugones ya casi llegamos ahí estamos vamos rapidísimo con esto encima como tenemos que ir a una una casa dentro de una casa a robar lo que era hacer unos trajes por si decirlo así perfecto vamos a subir por acá perfecto mandamos a este vamos 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 hasta los bobos se esconden luego hasta hasta los bobos no lo pueden creer entre usuarios el bot no perdón entre este usuario estos bots son iguales hermano vamos vamos aunque tendremos que tener un motivo para estar ahí se me ha ocurrido un plan un plan maravilloso dice lester perfecto bueno ojalá que llueva y llueve está bueno eso gente eso está bueno a ver está cerca el bobo el que matamos al principio no va a querer matar mirá 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 lo que te digo mirá lo que te digo mirá lo que te digo nos está esperando el muy hijo de su madre me muero si ahí está ya el bobo tengan cuidado que nos pueden explotar la camioneta no vamos 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 perfecto tortuguitas tortugores entramos en la furgoneta para ir al golpe al casino vestirnos de no de trabajadores del casino ahí tranqui 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 panqui y nada tortuguitas tortugones ha llevado la furgoneta de bookstar eh la verdad me voy a divertir con el que está afuera y nada tortuguitas tortugones ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el tortug y nos vemos nos vemos para la próxima parte de golpe al casino preliminares chao eso